Hola a todos, bienvenidos a Mamá Maburro. Se acerca el Día de la Madre y he pensado un regalo perfecto hecho con mi bebé. Para ello necesitaremos Un lienzo, yo he cogido uno de 24x30. Pintura para manos. Cinta de pintor. Unas tijeras. Un pincel gordo. Un vaso con un poco de agua. Y una plantilla con texto que es opcional. En primer lugar cortamos las tiras de cinta de pintor, las pegamos con suavidad sobre el corazón y lo recortamos. Separamos la cinta de pintor del papel y la pegamos a nuestro lienzo. A continuación cortamos la cinta de pintor en tiras. Las cortamos por la mitad, las recortamos en forma de punta y las pegamos sobre las letras de nuestro texto. Hay que intentar no pegar la cinta demasiado para que se pueda retirar fácilmente. Separamos nuestras letras del papel y las pegamos fuertemente al lienzo. Ahora es el momento de poner nuestro bebé a pintar sobre el lienzo. Le he pintado las manos con pintura y he puesto algo de pintura en el lienzo. Ahora es el momento de dar rienda suelta a nuestro bebé y que pinte a sus anchas, teniendo siempre las toallitas bastante cerca. Después de limpiar a nuestro niño y dejar secar la pintura, cuidadosamente retiraremos la cinta de pintor y ya está lista nuestra obra de arte hecha por nuestro bebé. Este cuadro, por supuesto, se puede usar como regalo del día del padre, de la madre, para los abuelos o simplemente para tenerlo como recuerdo. Espero os haya gustado esta idea. Dejadme un comentario, dame un like y no olvides suscribirte a Mamá me aburro. ¡Gracias!